Misallon Sale el sol a la mañana y aquel que desde el cielo Surgen pensamientos solo tuyos, solo míos, solo nuestros Y solo el tiempo podrá curar las heridas que sufriste ya Y cada momento es importante y en un nuevo día otra oportunidad Y cuando río, cuando corro, descanso Y cuando río, cuando corro, descanso Bendito amor nos cura y nos protege Y andando tu cielo me invita a mirar Te pido que protejas mi arte, mi escuela, mi familia Y todo lo que yo he aprendido a amar Y a respetar Y como te has revelado, eres lo más sagrado Y en mi corazón siempre estás Cuando me pierdo, tus huayas no están Sé que en tus brazos tú me has de cargar Y cuando río, cuando corro, descanso Y cuando río, cuando corro, descanso Y andando tu cielo me invita a mirar Por tu bondad yo he nadado en el mar Y espero que pronto me lleves a la montaña Para ver cómo sale el agua de la piedra Ya que tanto amor nos da Te pido que protejas a cada hermano Y ayúdanos a hacer el bien Porque sin tu guía, tu protección o tu escudo No sabría a dónde morir Por la palabra, el poder y el sonido Suelta esta oración Para que los niños del mundo encuentren un lugar mejor Para vivir con ya Y cuando río, cuando corro, descanso Y cuando río, cuando corro, descanso Bendito amor nos cura y nos protege Y andando tu cielo me invita a mirar 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 Y andando tu Jeffrey Y andando tu hvad Je okay, andando tu libre Pero aquí no hay Que yo quiero Muchísimas gracias Lleón Que yo quiero Bendito amor nos cura y nos protege Bendito amor nos cura y nos protege Eso es ya Eso es ya Eso es ¡Suscríbete! Sube el volumen al estereo, del reggae raga music style No nos metamos en líos ni problemas, tantos embrollos que mantienen al sistema Oprimidos y ver al opresor, me lean entre hermanos, quiero una solución Debes andar con mucho cuidado, no vayas a ir con los ojos vendados Porque aquellos que manejan la información, al diablo han vendido su corazón Sube el volumen al estereo, del reggae raga music style Sube el volumen al estereo, del reggae raga music style Sube el volumen al estereo, del reggae raga music style Sube el volumen al estereo, del reggae raga music style Y aquí no hay Batman, no hay Superman, que te pueda rescatar Siempre atento para luchar, deshacerte del malvado que te quiere esclavizar y maltratar Y despojarte de los dones y talentos que te han sido regalados Agradecido a los jameicas por la música de jazz, te regala esperanza para todos por igual Sube el volumen al estereo, del reggae raga music style Sube el volumen al estereo, del reggae raga music style Sube el volumen al estereo, del reggae raga music style Sube el volumen al estereo, del reggae raga music style Siempre viviendo la misma situación Políticos corruptos por toda mi nación Ahí si pudieran ver la realidad Pararían de robar, de mentir y asesinar Los podestiniens en la civilización Tirando con palabra la pared de Babilón Y el sufrimiento que ya no esté más Tenemos una vida, la queremos disfrutar Súbelo el volumen al estereo Del reggae raga music style Súbelo el volumen al estereo Del reggae raga music style Súbelo el volumen Del reggae raga music style Te digo música, física, química, límica Que hace que la gente baile, baile Te digo mímica, física, límica, química Que hace que la gente baile, baile Te digo mímica, física, química, límica De calidad lingüística, de calidad olímpica ¿Cómo explicar lo que siento? Todo de este viaje interno Si aunque sea el viento en mi cara pudiera sacarme Por recuerdo O por casualidad te volvería a encontrar No sé cómo poder expresar Quisiera poder tenerte, abrazarte, quererte, poderte decir Lo feliz que es mi corazón al verte Quisiera poder tenerte, abrazarte, quererte, poderte decir Lo feliz que es mi corazón Es mi corazón al verte Ya pasaron los soles, las lunas Y tu recuerdo es mi única fortuna Y aunque no pueda encontrarte Yo sé que tu sonrisa se ha transformado En lo que siempre he soñado Más en mi camino de peregrino No puede dejarse de lado No, no No, no Quisiera poder tenerte, abrazarte, quererte, poderte decir Lo feliz que es mi corazón al verte Quisiera poder tenerte, abrazarte, quererte, poderte decir Lo feliz que es mi corazón Que es mi corazón al verte Cómo explicar lo que siento Todo este viaje interno Si aunque sea el viento en mi cara pudiera sacarme Tu recuerdo O por casualidad te volvería a encontrar No sé cómo poder expresar Cómo poder expresar Quisiera poder tenerte, abrazarte, quererte, poderte decir Lo feliz que es mi corazón al verte Es mi corazón al verte Quisiera poder tenerte, abrazarte, quererte, poderte decir Lo feliz Lo feliz que es mi corazón Que es mi corazón al verte Uy, uo, 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 uo Caminando sobre las aguas Bailando en el fuego Ya vienes, acerca su hora Con la luz de su mirada Defiende a las almas que implora Durante cuarenta luces Cuarenta sombras duró la batalla Fue enfrentado en su cuerpo Su mente también en el alma Descendiendo hasta el Seol Fue a buscar a su adversario Satán No pudieron ni siquiera mirarlo Tampoco tocarlo, no Desaltando nudos, rompiendo cadenas Libera tu mente Se suelta las penas Viene caminando delante de ti No existe un rival que lo pueda extinguir Príncipe de paz Es el león conquistador de la tribu de ayuda Príncipe de paz Envía tu ayuda hoy Príncipe de paz Es el león conquistador de la tribu de ayuda Príncipe de paz Envía tu ayuda a las almas que claman hoy Caminando sobre las aguas bailando en el fuego Ya viene, se acerca su hora Con la luz en su mirada Defiende a las almas que implora Durante cuarenta luces Cuarenta sombras duró la batalla Fue enfrentado en su cuerpo Su mente también en el alma También en el alma Resaliendo hasta el CEO Él fue a buscar a su adversario Satán el malvado No pudieron ni siquiera mirarlo Tampoco tocarlo, no Desaltando nudos, rompiendo barreras Libera tu mente Ella suelta las penas Viene caminando delante de ti No existe un rival que lo pueda extinguir Príncipe de paz Es el león conquistador de la tribu de ayuda Príncipe de paz Envía tu ayuda hoy Príncipe de paz Es el león conquistador de la tribu de ayuda Príncipe de paz Envía tu ayuda a las almas que claman hoy Príncipe de paz Príncipe de paz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde el cielo a Jamaica, de Jamaica a la Argentina, y hoy en la Argentina, de Podestini es grabando, desde la Escuela del Fuego, Sistema Estudio, yo, Lece Plus. Gracias por ver el video. 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 Todo el video. Gracias por ver el video. Estoy aquí. Estoy aquí para compartir. Estoy aquí. para estar feliz. y este y este de Podestinias en la civilización siguen y este 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 Y en las tardes frías del invierno yo te recuerdo Te siento y te pienso con melodías y acordes que hoy flotan y suenan Que flotan, suenan, flotan, suenan Y al despertar sueño con cruzarte de nuevo en mi camino Tú brillas delante de mí con tus ojos azules, azules, azules Entro, sento y miro dentro de mí mismo y encuentro la luz, la esperanza, la fe Que vos respiras, que vos respiras Una mañana más llegará y pronto el sol saldrá Tú brillas delante de mí con tus ojos azules, azules, azules El sol saldrá, el sol saldrá El sol saldrá, el sol saldrá El sol saldrá, el sol saldrá El sol saldrá, el sol Desde el este al oeste, desde el norte hacia el sur Muchos caminos por recorrer, muchos lugares por andar Mar, cielo, aire, fuego, tierra, plantas, animales El universo donde quieras ir, no podrás escapar Te digo ya, 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 me llama ya, máximo respeto Te digo ya, 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 me llama ya, máximo respeto Te digo ya, 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 me llama ya, máximo respeto Te digo ya, 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 me llama ya, máximo respeto Desde el este al oeste Desde el norte hacia el sur Muchos caminos por recorrer, muchos lugares por andar Mar, cielo, aire, fuego, tierra, plantas, animales El universo donde quieras ir, no podrás escapar Ya, ya, ya Cáximo respeto Tchau, tchau, tchau aat象 Tchau, tchau, tchau ¡Gracias! 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 Y para vivir momentos buenos tengo que brindar mi corazón sincero Para poder amar en libertad tengo que entregar mi corazón al rey de la verdad Aquel que conquista la tierra en toda dirección en forma de alabanza esta música que suena agradecido al creador por esta vida tan buena Ah, gracias y alabanza Ah, gracias y alabanza Ah, gracias y alabanza Ah, gracias y alabanza Gracias y alabanza Ah, gracias y alabanza Ah, gracias y alabanza Ah, gracias y alabanza Ah, gracias y alabanza Gracias y alabanza Quemando la ignorancia Y si estamos atentos podremos escuchar la voz espiritual que nos quiere despertar Ah, gracias y alabanza Ah, gracias y alabanza Ah, gracias y alabanza Ah, gracias y alabanza Ah, gracias y alabanza